¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo jugador llamado Plantas Super Saiyan Zombies Heroes y lo primero que nos dicen es que introduzcamos nuestra edad. Ahí ponemos y aceptamos cuando suena aleatoria realmente. Supongo que sea simplemente para hacer testeos y medias de la gente que juega el juego. Aquí poniéndonos un vídeo. Mejor invento. Toca al nivel de algún lado para continuar. Y vamos a ver. Empezamos dándonos estas plantitas. Bien. Vienen los zombies. Me dice que nos vamos aquí. Una plantita. Son todas iguales. No tengo mucho donde elegir realmente. Y la ponemos en esta posición. Ahora me dice que marqueamos aquí para empezar la pelea. Vale. Me dice que este zombie hace uno de daño y tiene uno de vida. Esta planta pues exactamente igual. Y están los dos fuera. Vale. Vemos aquí dos, dos. Vamos a poner ahora pues lo mismo. Dos plantas exactamente iguales. Teníamos dos puntitos que nos dan cuando perdemos a tal o cuando, bueno, no, cuando perdemos no, cuando matamos a un enemigo supongo. Vamos ahí. Quitamos uno. Ahí quitamos otro. Y bueno, ahora nos han dado tres. Vamos a poner un video. Y creo que hay una super planta. Bien, vamos. Vemos al bosecillo enemigo. Nuestra super planta. Vemos aquí su vida. Vida de el bosecillo enemigo. Y clickeamos para continuar. Bien. Vemos que tenemos tres puntos. Podemos poner esta. Tres, tres. Podemos ya ponerla aquí. Quitarla del medio. A atacar al boss. Vamos a quitar este del medio ya precisamente. Y damos a atacar. Como vemos, nos viene en medio un juego de zombies contra plantas. Parece un juego de cartas. Vemos aquí personaje un poquillo modificado. Y vamos poniendo aquí las plantas. Vale, tenemos ahora cuatro puntitos. Vas a venir tú por aquí. Uf, este va a morir. Tiene solo un nuevo de vida. No, mejor este por aquí. Y aquí ponemos a este otro. Esta habilidad no sabemos qué hace. Ataccing por cinco de imagen de middle lane. No. Vale. Parece ser que tiene que ser en el medio, sí o sí. Pues no, guárdamela. No hay enemigos en el medio, así que dejamos así. Como vemos los soles. Pensaba que era por cada muerto, pero es por cada turno nos van aumentando un solete más. Bien. Igual que si fuera un juego de cartas, tal cual. Veamos que ahora si tenemos un enemigo en el medio, si usamos la habilidad. Y ahí lo sacamos de ahí. Vale. Vamos a ver qué hace esto. Una planta gana más tres de vida y más tres de ataque. Lo que pasa es que no sabemos si es permanente. Vamos a ponerle en esto de aquí ya precisamente. Seis, cinco. Y vamos a atacar. Vemos ahí la vida del enemigo. Ocho, cinco. Bien. A la siguiente ronda, en principio, si no tenemos muchos problemas, ya lo tenemos fuera. Vamos a ver, solo tenemos una carta también. Vamos a poner rapor aquí. Y vamos a dar a atacar. Ah, vale, no. Me dice que está... Vale, no me he fijado en el tallo. Esta plantita, bueno, esta seta, tiene la habilidad de cuando entra en batalla. Da dos puntos de vida más y dos puntos de ataque a la que seleccionemos. Pues la ponemos a quitar principalmente. Y atacamos. Y bueno, ya la tenemos completada. Vemos que con estos dos ya le damos la vida aquí al bosecillo. Bien. Bien. Blanchwing. Has ganado tu mate. Vale, nos dan aquí una nueva cartita. Que pide cinco estrellas. O cinco estrellas. Cinco soles. Bien, continuamos. Pasamos a la siguiente ronda. Has ganado Super Braise. Despierta. Vale. Vamos a ver. Ahí tenemos cinco cartitas. Antes teníamos tres o cuatro. Un punto nos pide. Podríamos poner una de estas de aquí. Vale. Y me deja. Esta por el momento no me deja usarla. Una planta gana más dos y más dos. Por eso no me deja usarla. Vamos a ponerla pues. Vemos que también tenemos una zona más. En la izquierda del todo vamos a ponerla mismamente. Y vamos a continuar. El enemigo tiene un cerebro. Y usa una habilidad que le hace dos de daño a mi plantita. Vale. Ahora tenemos dos puntecios. Vamos a ver. Podemos poner. Vale. Nos dan una nueva también de dos. Vale. Bien. Vamos a ver. Podemos poner esta o esta. Tres, dos, uno, tres. Vale. Con esta me sirve. Para ponerla aquí. Así ya quitamos esta del medio. Y vamos a atacar. Vale. Ahí tenemos la garantía que hemos ganado la partida anterior. Ya nos dicen. Que pide cinco soles. Y ahora me dice que mueva esta de aquí para la esquina derecha. No sabía que en este regato podíamos poner también. Ahí la ponemos. Y ataca. Por el momento tenemos a todos los enemigos fuera. Cuatro puntecios. Cuatro soletes. Pisa el enemigo. No se caza y se toma en el medio. Y vamos a ver. Tenemos cuatro puntecios. Este. Más dos de vida. Más dos de ataque. Vamos a centrarnos en este de aquí. Y este otro pues lo vamos a meter por aquí. Y atacamos. Amigo no sabía yo que de la tumba ahí se va a aparecer. El enemigo muerto. Pero bueno. Igualmente ahora ya lo sacaremos del medio. Tenemos ahí la vida del bosecillo. Podemos centrarnos en matar a él. O acabar con el bosecillo. Que no le queda tampoco mucha vida. Con este le sacamos siete. Cinco o seis. Mira. Por ejemplo. Este pone el robor aquí. Y vamos a atacar. Vale. Parece que está cerca de acabar aquí con mi enemigo. Lo según mi aliado. Me lo saca de en medio. Y ya me empieza a pegar él al boss. Pero bueno. En la siguiente ronda. En principio ya lo deberíamos de tener completado. Vamos a ver. Vamos a empezar poniendo. Pues esta por aquí. Que tiene bastante vida. Me queda uno. Y ponemos aquí uno a uno. Así por lo menos. No matar aquí al bosecillo. Podría también ponerlo por la esquina. Pero bueno. Ahí le vemos como ya la tenemos completada. Y como la plantita esta. Pues ataca a esta. Y a los dos que tiene en los lados. Plans win. Pega la cartita. Ahí vemos. Vale. Para la colección. Vamos a otra batalla más. Tenemos cuatro cartas. Cinco. Bien. Vale. Es nuestra vida. Ya lo sé. Cuanto tú eres herido. 10% chance. Tú. Minicharge. Bueno. Hay 5% de probabilidades de normal charge. Y 30% de. Doble charge. Vale. Vemos aquí. Tenemos varias opciones. 10% chance. Minicharge. Vale. Ahí lo ponemos. Bien. Vamos allá. Uno. Vamos a ver qué hace esto. 5 daño en la línea. Bueno. Quitaste el. Ah no en la línea del medio. Cierto. Nada. Guárdate. Y ataca. Pasamos. Bueno. Ataca. Pasamos. Esperamos al siguiente turno. Es una pena que no se nos acumule los suelos de la partida anterior. Pero bueno. Vamos a meter este por aquí. Así que quitamos ya este del medio. Y atacamos. Tenemos ahí nuestra vida también. 16. Nice super block. Y hemos obtenido un super poder. Haz uno de daño nos dicen. Supongo que podremos seleccionar aquí uno. ¿A quién queremos hacer? Ah vale. Pues quítame ya este del medio mismamente. Así atacamos al bosecillo. Eso es. 15 de vida. Podemos obtener un super block tres veces por partida. Aquí va a salir el bichito. 3, 2, 3, 2. Que no me gusta poner ahí ninguno. Este que hacía. Más dos de vida. Simplemente pues eso. Le da más vidilla aquí a... Al que pongamos detrás. Pise uno. Tenemos. Vale. Ponme esto aquí. Y me vas a invocar ahora este pues por aquí. Y atacamos. Bueno, dos de vida no da. Realmente da dos ataques a otro aliado que tenemos detrás. Ahí usa una habilidad del enemigo. El bosecillo. Vemos que ha movido aquí al... Al bichito. Al zombie. Al medio. Y ha acabado con nosotros. Cero de vida. Pero bueno. También hemos acabado con él. Al menos tenemos esta primera zona limpia. Ya vemos ahí la habilidad del boss. 7 de vida. No le queda mucho realmente. Y tenemos 5 puntillos. 5 puntillos. Vale. Pues a ver qué hace si te pongo aquí este en el medio. Y atacamos. Como no ponga nada a defender. Pues ya está completado. Ahí lo tenemos. Ah. Super bloqueo. Pero bueno. Igualmente ya está fuera. Las plantas ganas. Eso es. Nueva planta adquirida. Y nos sigue aquí con el cómic. Bien. Ya estamos en el nivel principal. Hola. Mi chamele. Que si de. Buyo can calmi. Pero podes llamarme. No se que. Vale. Tenemos aquí el modo multiplayer. Por el momento supongo que estará bloqueado. Tenemos aquí el modo jugar normal. Tenemos aquí las misiones que nos van dando. E hizo un VHQ. Play 5 games to unlock. Pues bueno. Ya vemos aquí. Modo play. Multijugador. Zome HQ. 5 partidas. Para desbloquear. Modo multijugador. Sería bastante más adelante. Cuando estuvieran más avanzados. Y ahora tocaría. Pues eso. Continuar en modo historia. Y tenemos aquí ya. Las dongers. Vale. Tocaría venir aquí. Y continuar. Y en principio. Pues nada. Se los voy dejando por aquí. Y ahora eso. Tocaría continuar avanzando. Y conseguir mejores cartas. Luego ya meternos al PvP. Nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales.